Yo soy gay y yo respeto, respeto Yo soy bisexual y yo uso condón Yo soy lesbiana, yo soy auténtica Yo soy transgénero y soy empática Yo soy hermano y yo amo Bright Radio La Radio Diversa 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 Y así es como regresamos Ya aquí a su hermoso programa Ah bueno entonces Me quedé en algo Híjole, canijísimo Antes déjenme leer el comentario aquí Nos ponen en el chat Yo he escuchado algunas historias de Uber Pero hasta el momento nunca he agarrado ni siquiera un Uber Ah pues a ver cuéntanos una historia de Uber Híjole yo me sé muchísimas Pero o sea Nada culero así que digas La intento toquetear O sea historias que sí El de Uber Este Se chingó a una amiga Pero pues el güey sí estaba guapo Pero también mi amiga pues ahí andaba Insinuándose ¿No? Uy qué miedo Con un canijo en el gym Pues a qué gimnasio vas Voy a un club Que está aquí por Zapata más o menos Y bueno Lo que pasa Es que yo andaba Super relax Yo andaba en el En el vapor Ya saben ¿No? Está el sauna, el vapor Estaba ya descansando Muy muy relajado Pero Lo que pasa es que Ya estaba como a las horas de la De la noche Más o menos como eso de las Ocho, nueve Ya no había nadie O sea Estaba Nada más yo Pero de repente Entró una persona Lo que pasa es que Pues yo estaba Pues sí ¿No? Desnudo Porque pues en el vapor Puedes estar desnudo si quieres Pero la mayoría Pues sí está desnudo Yo estaba desnudo Y en eso empiezo a sentir Esa mirada ¿No? Esa mirada tal vez Incómoda para algunas personas Para mí sí fue muy incómodo Porque bueno Yo soy del ambiente heterosexual Entonces El hecho de que me estuviera mirando Así como Como de Órale ¿No? O no sé Tal vez un poquito de morbo Pero Alguien de mi mismo sexo Pues No me latió tanto Tanto Y Pues pasó que Yo nada más así ¿No? Como con mi mirada O sea no No fui Gandaya ¿No? Porque Hay personas No soy homofóbico Pero hay personas que tal vez Le hubieran dicho ¿Qué me ves puto? O algo así ¿No? No para nada Yo simplemente Pues mantuve mi margen Mi distancia Y me empezó como que Hacer la plática este chavo Y yo fui así como de Este No te conozco Ni nada Y Pues simplemente Le respondía como que Muy cortante ¿No? Este chavo Me empieza a hacer la plática Me empieza a decir que Que había hecho Que se había hecho pierna No sé qué tanto O sea empezó a ser como que Una plática Buena onda Cabe resaltar que Pues yo estaba Pues ya Súper cansadísimo Y respondí de una manera Muy equis ¿No? Tal vez No me porté tan mal O sea hasta eso Si hubo como una Conversación muy amena Entonces Ya una vez Estando Sentado yo Porque me levanté Yo estaba acostado Me levanté Nos quedamos viendo Y me dice ¿Qué onda? Y a qué te dedicas Y todo eso ¿No? Y ya le empecé a decir No pues Trabajo de esto Del otro Este Y cosas ¿Qué hago? Y en un momento me dice Ay Aquí no hace tanto calor ¿No? O sea Vas a sentirte Muy muy acalorado Me dice Aquí no hace tanto calor Y se pasa justamente Al ladito de mí Y yo Híjole Fue De miedo Dije Híjole ¿Ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo me lo quito? No sabía ni siquiera Qué hacer en ese momento El chavo me dice ¿Qué onda güey? Pues vamos a ¿Cómo me dijo? Vamos a comer algo Te invito Y le dije No güey Gracias Este Pues ya me voy ¿No? Yo me voy a mi casa Ya tengo que trabajar Entonces El chavo me dice Pues ¿Cómo me dijo? Es que son unas palabras Muy muy chistosas Como me dijo algo así como Pues ¿Qué onda? Un rapidín acá En En la última regadera ¿No? Y le dije No güey Para nada No le dije No güey Yo soy Yo soy hetero Me gusta la papaya Me gusta la vagina El chavo Pues se quedó así ¿No? Como de Verga Pues ya la cagué Porque pues tal vez Como les digo Igual y A esas horas de la noche Solo Y luego Le seguía la corriente Pues yo creo que Se puede prestar El chavo me dice Güey Tengo unos 200 varos Y yo así como de No güey Para nada O sea Te estás equivocando Muy muy cabrón La otra cosa que me pasó Fue algo muy muy culero Nos dice A lo mejor Nos dice Marky A lo mejor 200 varos Era lo que traía Y hubiese negociado con él Y subido la tarifa Ah O sea que tú Si lo hubieras hecho amigo No pues digo Tal vez con una mujer Lo piensas ¿No? En el caso de la gente hetero Pero pues A ti que te gustan los hombres amigo Pues no hay pedo ¿No? O sea Si lo haces Si lo haces Y apenas Me pasó que Por Facebook Eh Me mandan la solicitud De amistad Una señora Como de unos No sé Unos 40 45 años Y Me manda la solicitud Y yo obviamente Entro a su perfil A ver si la conozco Total Dije Igual Y pues Si la conozco De algún lugar Si teníamos amigos En común Y acepté Acepté Esa solicitud De amistad Llega el momento En el que Me empieza a platicar Me empieza a decir Hola guapo Que no sé qué Le empieza a dar Me gusta a mis fotos Yo empiezo a ver Qué onda ¿No? Con esta persona No No sé No sé Qué intenciones tenga Tal vez Entonces Pues yo le respondía Muy X ¿No? Tal vez Hola ¿Cómo estás? Hola Muy bien Gracias Y tú tal vez Si él le respondía Y me comenta la chava La señora Oye Estás muy guapo Me dice Te escuché En el programa de radio Y Pues no sé La verdad Mira Estoy soltera Y Me gustaría pasar Unos momentos chidos ¿No? Para esto La señora Antes ya estaba Como que Aventándome los perros Le diría ¿No? Me estaba diciendo Que Muy guapo Que Muy buen cuerpo Y no sé qué tanto Y ya cuando me dice Realmente Oye ¿Sabes qué? La verdad Pues si Si quiero Una relación sexual Contigo Te voy a pagar ¿Cuánto me cobras? Pues me quedé pensando Así como de ¿Qué pedo? ¿No? O sea Si como lo dicen Tal vez es dinero fácil Pero A veces Yo me pongo a pensar En las consecuencias Ok Si lo hago Si cobro Por tener sexo ¿Qué beneficio Voy a tener ¿No? Me voy a tener que Tal vez Proteger Estar haciendo Chequeos Análisis Y toda la cosa ¿No? Para Para algún riesgo Tal vez De alguna infección De transmisión sexual O alguna enfermedad Entonces Simplemente a la señora Le dije No señora Sabe que yo Yo no Yo no cobro Se lo hago gratis No Le dije No señora La verdad Yo Yo no No me prostituyo No este No le hago a eso Pero Yo digo En buena onda No No es como que Me haya espantado Y me haya persin Había dicho Híjole No para nada No eso es del diablo No porque yo creo Ya después Platicando con amigos Yo creo que ya Si te proponen Algo muy muy cañón Por ejemplo Si te proponen Tener relaciones sexuales Con una persona Que Ah pues Se te hace guapa Se te hace simpática Y aparte Te van a pagar Pues te pones a pensar Y dices Pues no mames O sea Si lo hago de gratis A otras personas Porque no Y todavía me va a pagar Pues chingoncísimo Entonces Me quedo con este punto Tal vez Si lo haría Si me proponen Una cantidad No te digo Dos millones de pesos No No o sea Pues tal vez Si lo haría Yo soy de una mentalidad Abierta No sé Tal vez Mañana Pasado Me voy a estar poniendo En la esquina De ahí De Feliz Cuevas No para nada Yo creo que Si lo haría Tal vez Como cualquier otra persona Porque yo creo que Es un tabú Que toda la gente tiene Y yo creo que Todos en algún momento Tal vez Lo llegaron a pensar ¿No? Nos dice En definitiva Cambia de gimnasio Así de fácil Y eso que en el sur La gente Muy chic ¿Qué dice? Muy chic No pues si Digo No me espanto No me persino Obviamente me voy a quedar En ese gimnasio Simplemente Si es como que Onda de poner tu distancia Igual y si Lo voy a pensar Voy a No cambiar la actitud Pero Tampoco Este Hacerme Hacerme pasar O O tener cuidado Porque a veces Muchas veces Se presta el hecho De De que digan A lo mejor se está prostituyendo Algo así En algún momento de la vida Yo fui con mi mamá Al centro Y recuerdo que iba Creo que de Mangas Playera de mangas Digo sin mangas Y Mi mamá se metió A comprar lencería Para ella Y para mi hermana Supongo Y yo me quedé afuera Porque Pues para aquí Entró una lencería Me iba a ver muy morboso Yo recuerdo Que me quedé afuera Eso fue ahí Por Por el zócalo Realmente Y Me quedé afuera Yo recuerdo Muy bien Con una señora Semasiar Que me dice Hola ¿Cuánto cobras? Y yo súper Espantadísimo Mi mamá Se Se Empezó a morir De la risa Me volteó Y me dijo ¿Qué te dijo la señora? Ya le dije No pues Quería Quería que le diera sexo Y me iba a pagar Y mi mamá Me dijo Ay pobrecito Que no sé qué Mi chiquito Ay Me lo van a pervertir O sea Yo creo que cualquier persona Se puede prestar Para Para pues Vender su servicio No vender El sexo Vender tu sexo Dice Con protección No pasa nada El relajo Ya es cuando La calentura Te gana Y el condón Ah bueno Es así amigo La calentura Es muy cabrona Y puede que lo hagas Sin condón Yo creo que el hecho De ya prostituirse No es Órale ya Desde ahorita Me voy a ir a prostituir No Quiero comprarme una lana Ya me voy a ir a prostituir Yo creo que te tienes Que preparar Tanto físico Mental Y psicológicamente Porque es un trabajo Que es Muy respetado Híjole Que es muy difícil Porque imagínense Pónganse en el lugar Tal vez De De algún De alguna prostituta En el caso de mujeres O de un Llególo En el cambio de En el caso de los hombres ¿No? O sea Te puede tocar de todo O sea Puede que de repente Te pidan tu servicio Y pues Te dedicas a eso ¿No? O sea Va a ser tu trabajo Y puede que no te guste Para nada La persona con la que Te va a tocar Mantener una relación sexual Puede que A ti no te guste Sea muy desagradable Tal vez Este Pues por ahí dirá No A ti No te gusta que te peguen Y al wey Que te lo tienes que coger O Que Te va a coger Le gusta pegar Y te tienes que aguantar Porque yo creo que Al final de cuentas Es tu trabajo Y Es un trabajo Muy difícil También El hecho de De satisfacer A la otra persona Hasta que termine Tal vez ¿No? Unos dicen No Hasta que te vengas Y otras dicen Eh Tanto tiempo por hora Tanto tiempo por Por dos horas Por noche O sea Hay una tarifa Cabrona Entonces yo creo que Es un trabajo Muy Muy Que se debe respetar Y en cambio Ah bueno Mando un saludo A Ángel Héctor Que ya está conectado Nos dice Si es un tanto difícil Tienes que hacer De todo Y con todos Aunque no te late Exacto Y bueno A mi punto de vista Yo creo que la prostitución O sea Ha existido en años Muy muy antiguos Y en algún En el único Lugar Donde es Este Donde es Legal La prostitución En México Es legal O sea Realmente La prostitución Está legalizada Pero sin embargo Lo que es En Estados Unidos Toda la parte Del Del norte Casi casi Una pequeña parte De Estados Unidos Si es legal Eh Por la parte De Cuba Colombia Puerto Rico También es legal Pero también Existe otra parte En la parte Del sur Que es la prostitución Legalizada Pero no regularizada En México Si está regularizada En Oceanía También es legal Pero no solo en solribal Solo en solribal Solo en solribal